Nos encontramos hoy en este momento con Mayra Molestina y Andrea Intriago, ellas forman parte del grupo Lo de hoy, nos acompañan para hacernos una invitación. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar un poquito acerca del evento que ustedes tienen preparado. Bueno, este evento lo estamos realizando por el Meslamor, por San Valentín. Nosotros cantamos de todo un poquito, entre música nacional, vals, pasillos, boleros. Música latinoamericana, como boleros chas, cumbias. Es un evento para que todo tipo de público pueda disfrutar de este concierto. ¿Y un evento que se va a realizar? ¿Cuándo y a qué hora? Se va a realizar mañana a las 8 de la noche en la Alianza Francesa. ¿Pueden regalar algo? En la Alianza Francesa del Centro. Del Centro, del Centro, del Centro de José Marcoso. ¿Nos pueden regalar algo cantadito? Así es, ¿qué tal? En la Alianza Francesa del Centro. Un balsecito. Un balsecito peruano. Ya, listo, listo. La noche te tuve en mis brazos, un solo momento, momento de amor. De eterna juramos la dicha, con ansia infinita. Bendito clamor, clamamos al cielo, nos oiga, y guarda el cariño que yo te juré. Ahora de nuevo te digo, tu amor lo bendigo, no te olvidaré. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible, por lo que pasó, no, no. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré. Vivirás en mi alma una eternidad. Toti, ¿cómo le pareció eso? Excelente, ¿verdad? Me quedo fascinada. Muy poder, muy linda interpretación. Gracias. Esto es solamente parte de lo que van a tener ustedes para su público por el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo vamos a recordarles cuándo es? Mañana, jueves 11 de febrero, a las 8 de la noche, en Alianza Francesa Centro, en multado de José Mascote. ¿Y los de hoy solamente están integrados por las dos? No, son dos compañeros más, Requinto y Guitarra, que también cantan y hacen voces junto con nosotros. ¿Varones? Varones, sí, sí, varones. Y mañana vamos a estar acompañados también por un gran pianista, el señor Ángel Naranjo, y por una batería electrónica del señor Bolfo Cuadrado de Los Ríos. ¿Y ustedes tienen entradas también para dejar? Sí, dos entradas de cortesía para regalar a la gente que nos ve. ¿El mensaje más que quisieran ustedes, decir a los oyentes, su mensaje por el Día del Amor y la Amistad? Bueno, no solamente el 14 de febrero es para dar amor a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Tenemos que compartir este mensaje todos los días del año, junto con nuestras familias y seres queridos. Y siempre dar amor día a día, no solo a tu pareja, sino también a la familia, porque no solo es el Día del Amor, sino también de la amistad y también un día de unión. Y no se olviden de ir el 11, o sea mañana, al show de nosotros, junto a su pareja o junto a sus amigos para que disfruten de buena música. Bueno, chicas, para mí es un placer a través de Radio Rumba darle cobertura a un grupo muy bonito como ustedes, con esas voces espectaculares que me han dejado sorprendida. Ya estábamos recordando el día de hoy, un año más de la muerte de otro de los grandes cantantes de nuestro país, como es Julio Jaramillo. Y algo de eso van a presentar ustedes también. Claro, la música nacional es símbolo de Julio Jaramillo, es que siempre Julio Jaramillo estará presente en todos nuestros grados. Algo de él que ustedes puedan interpretar ahora. Quedan fascinadas con ustedes. Sí, que hacen chicas. La música nacional es más clásica, es un bolero, claro. ¿Cómo es? El Dino Noche Cero. No, hay antiguo. Ok. Hay un bolero que cantaba Julio con su hermano Pepe Jaramillo, se llama Divina Noche Cero. Entre las sombras, suspirando el viento, se oye un silbido, un bello. El sol me clina perezosamente y se escucha tiros de un ruiseñor, estrellita y de plata en azul constelación, crepúsculo divino y tropical. La, 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 se oye lejos el eco de una voz. La, 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 que divino anochecer, primavera. Bravo. Bravo, chicas, muchísimas gracias por eso. Espero que el público pueda ir y disfrutar de las voces de ustedes y este concierto por El Día del Amor y la Gustave. Con música en vivo. Con mucho cariño. Con música en vivo. Muchas gracias.